Buenas noches, entramos en la segunda jornada de conflicto. Los frentes más duros hasta el momento son Oscar Mejayo, Misrata y Benghazi. ¿Dónde estás tú? Y esta tarde se ha reunido en Madrid el Estado Mayor de la Defensa, presidido por la ministra Chacón, José Ignacio Menchero. Taquesa Libia han desatado las críticas de la Liga Árabe que ha convocado una reunión de emergencias. Su secretario general, Amre Musa, ha matizado que ellos estaban a favor de una zona de exclusión aérea, pero no de las bombas. El grueso de las operaciones aéreas sale del sur de Italia, es el punto más cercano de ese país con la costa libia. Marisa Rodríguez Palop está en la base de Sigonella, en Sicilia. ¿Sigue habiendo movimiento en las bases italianas, Marisa? Tenemos algún problema con la conexión, no tiene bien el sonido nuestra compañera. Como decíamos, esa era la base donde están saliendo la mayor parte de las tropas. Precisamente en Italia están los cinco aviones españoles que participan en la operación y esta tarde el Estado Mayor de la Defensa ha explicado en qué supuestos se puede abrir fuego. José Ignacio Menchero. El PSOE ha defendido esa intervención militar y ha explicado por qué a su juicio es diferente a la guerra de Irak. También el PP cree que la operación es necesaria para defender a los civiles, mientras que Izquierda Unida insiste en que agravará los problemas de Libia. Bueno, pues ahora sí, vamos a intentar de nuevo esa conexión con nuestra compañera Marisa Rodríguez Palop, que está en la base de Sigonella, en Sicilia, de donde sale el grueso de las operaciones aéreas en esta intervención militar. Marisa, te preguntábamos... Gran despliegue informativo en todo el mundo para cubrir ese conflicto en Libia. Noticias, fotos, también artículos, imágenes sobre la guerra, que no solo ocupan las primeras páginas de los periódicos, también son el arranque de los celediarios en la mayoría de los países. Y en Marruecos, miles de manifestantes han pedido más democracia y menos corrupción. Lo han hecho en protestas pacíficas en varias ciudades del país. Para ellos, las reformas constitucionales anunciadas por el rey hace una semana son insuficientes. El último recuento de la Policía Nacional Japonesa cifra en más de 8.000 los muertos, 12.000 desaparecidos y unos 330.000 evacuados. La policía local de Miyagi, una de las provincias más afectadas, ha calculado que solo allí las víctimas mortales superarán los 15.000. Uno de los pueblos más afectados es Mirami Sanrico. El gobierno japonés tiene varios frentes abiertos. Los muertos, los desaparecidos, los evacuados, el pánico nuclear o también las pérdidas. Una catástrofe en la que la información es vital. El caso de Japón se estudiará en los manuales de comunicación de crisis. Dragón vive horas de duelo. Esta tarde se han celebrado los funerales de tres de los seis brigadistas fallecidos ayer en un accidente de helicóptero. Y nos ocupamos ahora un instante de las carreteras porque ya tenemos balance oficial de víctimas de tráfico. La luna también ha dado la bienvenida a la primavera. Anoche estaba muy grande, se acercó mucho a la Tierra y dicen los astrónomos que la vimos brillar un 30% más de lo habitual. Y vean ahora una imagen que hemos recogido esta misma tarde en Córdoba. Nosotros vamos a acabar con la última hora del conflicto en Libia porque la cadena Laravilla habla de varias explosiones y también de una fuerte columna de humo en Trípoli cerca del palacio de Gaddafi. Pues con esa última hora nos despedimos. Más información de ese y otros asuntos en el canal 24 horas, Radio Nacional y en nuestra web. www.rtv.es y como siempre en todas las ediciones de los telediarios de la 1. Pasen una buena semana y hasta el próximo sábado. Adiós.